El Espíritu Santo Somos hijos del amor, tenemos que despertar Descubrir entre las sombras la verdad Y aunque todo tiene su final Buscar en la oscuridad En el tiempo una voz, una esperanza real Que el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz, un corrente de pasión Ya lo sé, quedó perdido en que era Dios La tierra se estremeció, mis niños oí cantar Y sus voces llenaron mi corazón Sentado en mi rindo, luego los vi regresar Incorrubados, silenciosos y sin cantar Y aunque todo tiene su final Buscar en la oscuridad En el tiempo un calor, una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz, un corrente de nación Ya lo sé, quedó perdido en que era Dios ¡Esto! 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 Y una estrella anunció por nuestro final Somos siglos del amor, tenemos que despertar Descubrir entre las sombras la verdad Y aunque todo viene subida a más Buscar en la oscuridad En el tiempo un amor, una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz, un doble generación Y cuando se quedó perdido en que la dios En el tiempo un amor, una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos